En la Polícaro de la Epistémia La Polícaro de la Proposición Era un buen programa. Era el 6 de la aceptación a la media y que era el 5 o 10 % del ámbito del mundo. ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha hecho?